Soy el Braulio Calleja, Chechu me conoce desde hace tiempo, y uno de los dos directores del diario Vez. El diario digital Vez, que todavía no ha cumplido sus dos años de vida, con lo cual con la esperanza de vida que habla Rafa, nos quedan los 128 años de existencia, y va a ser muy duro. Muy largo. Muy largo, sí. Esperemos. Crearemos varios Vez. Esperamos, esperamos. Sí, sí, vale. Y bueno, nosotros hemos creado este diario, simplemente es uno de los elementos en los que conforman esta iniciativa, y esta iniciativa, además de la edición de un diario, participamos en otro tipo de iniciativas, todas relacionadas con la comunicación, y que se producen en diferentes ámbitos, o en los ámbitos de las redes, en el ámbito físico, que es este, y durante los primeros años, el primer año, hicimos una cantidad de eventos que nosotros queríamos, siempre la idea de crear el diario fue, crearlo dentro de la sociedad, como un elemento de la sociedad, y no desde fuera, que es como se han creado siempre los periódicos, como observadores de un zoológico, se exponen en un púlpito, miran, dicen, la política es esto, la sociedad no sé qué, y nos cuentan cosas que parece que observan, y entonces son tan lejanos, tan diferentes, porque no cuentan vida, los periódicos últimamente no transmitían vida, transmitían, te manchaban las manos del papel, y muchos de los digitales, que también se han creado en esa línea, tampoco transmiten vida, no transmiten nada, porque es una sucesión de historias, que al fin y al cabo no están con esas entre ellas, no te cuentan nada más que eventos o historias, y nosotros quisimos hacer algo diferente, por eso contamos una serie de eventos en los que fuimos incorporando colectivos, empresas, personas, que nos iban, cada uno aportaban sus puntos de vista, sobre eso se creó una gran sociedad, que finalmente ha dado paso a lo que presentamos hace unos días, que es el Clubbeth, que es el espacio físico, pero el Clubbeth está en mil historias, de arranque, de inicio, contamos con una veintena de socios, socios que no tienen que aportar ninguna cuota dineraria, sino que aportan su presencia, sus experiencias y sus contactos, y esas interrelaciones son las que se establecen, de vez en cuando físicamente aquí, con una serie de actos, Thinkers, que es uno de nuestros socios, y uno de nuestros colaboradores más cercanos, porque nos impulsa y nos da demasiadas ideas, demasiadas inquietudes, sobre las que no somos capaces muchas veces de pensar, entonces nos ha propuesto una serie, cada uno de estos socios puede proponer la realización de eventos, o congresos, o reuniones de este tipo, Thinkers nos ha propuesto una de ellas, con una pregunta inquietante, que nos parece atractiva, caminamos hacia la sociedad colaborativa, nosotros somos un medio que apuesta por esa sociedad colaborativa, hoy, sin embargo, pues con las noticias que se han dado, y tan implicados algunos periodistas y periódicos, pues hablar de la sociedad colaborativa hay que matizarlo de colaborativa, porque a veces en el sentido analógico del término colaborativo, hay cierta suciedad, que es lo que se estaba produciendo hoy, y nada, simplemente pues agradecerte a ti, Rafa, una vez más, que nos acompañes y que nos propongas este tipo de actividades, yo te dejo, porque sé que vas a hacer aquí una presentación, estoy acabando de escribir un tema para mañana, me voy a quedar un ratito y después vuelvo, porque yo me quedo un ratito, me quedo un ratito, o sea, si me doy la palabra, yo un ratito me voy, pero me quedo. Solamente dos minutos, muy rápido, quería comentaros cinco cosas nada más, cinco, la primera, muchísimas gracias por venir aquí, de verdad, recibir un calurosísimo, una calurosísima bienvenida, porque todos tenemos que sentir que esta es nuestra casa, muchísimas gracias a Braulio, muchísimas gracias a Beth, Beth es un bebé de la sociedad digital, entonces, tiene la posibilidad de generar distintas, distintas opciones, entonces una de ellas, que es la que nosotros hemos propuesto, es, vamos a crear un nuevo tipo de periodismo, que no sea una agencia, la que genera la noticia, y nosotros la leamos, sino, que la noticia sea el producto de la reflexión, pausada, educada, respetuosa, de distintas personas, que, bueno, que tienen el ánimo de construir, sobre la base de su conocimiento, su criterio, su experiencia, sus opiniones, entonces, claro, todos los que estamos aquí, yo os invito a que tengáis, o que asumáis, que tenéis una mentalidad muy pionera, todos aquí somos pioneros, somos pioneros de un esquema 3.0, no sabemos lo que va a pasar a partir de aquí, pero bueno, estamos empezando algo, somos pioneros, lo tercero que me gustaría decir, es que, es cierto que tenemos un esquema, que tenemos un espacio, y que tenemos las posibilidades, y que podemos ser pioneros, pero realmente vamos a tener que, tener una mentalidad disruptiva, para poder generar algo en el Club Vez, la mentalidad disruptiva, no es fácil de conseguir, nosotros intentamos, agarrar nuestra, nuestro conocimiento, nuestro conocimiento, a lo que ya, a nuestra base de conocimiento, eso es, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la base de nuestro conocimiento, entonces, cuando una referencia significa una cosa, nuestra cabeza lo traduce de esa cosa, pero puede que estamos hablando de cosas completamente diferentes, totalmente diferentes, y os voy a poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy bueno, de lo que es una mentalidad innovadora, y una mentalidad disruptiva, porque las dos van a escuchar la misma palabra, pero van a pensar en cosas completamente diferentes, una mentalidad innovadora, es por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis un teléfono móvil? Algunos dos, pues por favor, sacad vuestros teléfonos móviles, ahora mismo, por dos motivos, primero, porque podéis tuitear, estamos en el 2017, tenemos wifi, y podemos comunicarnos, podemos empezar ya a generar, contenidos, ¿ok? La noticia no tiene que ser fría, puede ser emociones también, entonces, a mí me gustaría presentar a vuestros teléfonos móviles, a su abuelo, este es el abuelo de vuestros teléfonos móviles, y este abuelo les va a contar cosas a vuestros teléfonos móviles, como por ejemplo, hola, en mi época yo tenía un trabajo fijo, en mi época, estaba conectado y no me podía mover, en mi época, la comunicación era analógica, y yo podía hablar con una persona que recibía la comunicación de una manera reactiva, y esta era la tecnología que nosotros teníamos, y así es como hemos ido construyendo nuestra sociedad, y como de repente, hemos, pero de repente se genera una cosa nueva, y eso permite a distintas personas generar lo que es la disrupción en su cabeza, ¿ok? y la disrupción consiste en empezar a eliminar todos aquellos elementos que son fundamentales, ¿aquí era fundamental el cable? fuera cable, ¿aquí era fundamental que se dividiese en dos? en uno, ¿aquí era fundamental? en el coche de caballos lo fundamental era el caballo, en el momento que la tecnología permitió transformar este elemento que en ese momento era fundamental, y lo convirtió en algo que era exponencialmente mejor, pues entonces de repente se generan muchísimos cambios, ¿ok? entonces ahora, por ejemplo, yo os voy a presentar a dos personas, que se llaman Sara Rodríguez, que es secretaria general de SIEGEN España, es una de las personas que mayor conocimiento tienen a día de hoy de lo que está pasando, es una estudiosa de la economía colaborativa, lleva muchos años, y acaba de publicar en el FIDE, la fundación FIDE, hace unas semanas, un informe sobre economía colaborativa, y me gustaría también presentaros a Paco Rodríguez, es conector de WISER, o miembro de WISER, es uno de los grandes expertos que tenemos en España en temas de economía colaborativa, lleva ya cinco años, suena poco, pero en este mundillo es una auténtica eternidad, pero claro, para entenderles, vamos a tener que entender lo que quieren decirnos, si pensamos de una manera innovadora, solamente vamos a poder pensar en mejorar las teclas, no, cuando Sara y Paco os hablen de la palabra crecimiento, no penséis en ningún momento en crecimiento lineal, que es lo que como pensamos normalmente, pensar en crecimiento exponencial, cuando penséis en ámbito, cuando de repente Sara diga, no, porque el ámbito, el ámbito al que se refiere Sara no es un ámbito limitado, es ilimitado, es ilimitado, ahora mismo los receptores de mis mensajes pueden ser cinco mil millones de personas y eso puede generar un efecto mariposa ilimitado, cuando Sara y Paco os hablen del mercado, no penséis como un innovador ese mercado al que yo quiero acceder porque es el mejor que tiene estas características que nunca me falla, no sé cuántos, vamos a por ese porcentaje chiquitito del mercado, no sé qué, no, pensar en el no mercado, Airbnb de repente se fijó en que había un no mercado, todas aquellas personas que no podían acceder a los hoteles eran infinitamente mayores de las que sí podían ir a los hoteles, entonces pensar en el no mercado, pensar en lo que no existe, pensar en el no cliente, cuando Sara y Paco os hablen de tecnología, olvidaros de todos estos esquemas tecnológicos de dentro de las empresas que son para que la factura esté mejor impresa y sea más eficiente, no, pensar en una tecnología muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla que simplemente conecta pares que tienen los mismos valores y entre ellos se generan comunidades y estas comunidades colaboran y estas comunidades han generado una nueva dinámica social en el siglo XXI que, digamos, se puede considerar como un paradigma, un nuevo paradigma, pero claro, si realmente esto es un nuevo paradigma, Braulio, estamos viviendo ahora mismo un momento histórico porque hemos vivido dos paradigmas nada más, el de la sociedad agraria y duró 10.000 años desde el neolítico hasta el siglo XIX y la sociedad industrial. Eso significa que empezamos una sociedad digital y esta sociedad digital lo que nos interesaría saber es si va a seguir siendo competitiva como lo fue la sociedad industrial o si realmente si nos dirigimos a una sociedad colaborativa como aspecto fundamental de la sociedad que vamos a empezar a vivir y para eso yo me gustaría presentaros a todos vosotros a Sara Rodríguez a Paco Rodríguez bienvenidos a grande por favor presentaros que expectación bueno muchísimas gracias por venir Sara muchísimas gracias por venir Paco para mí es un enorme placer un enorme placer tenerlos a vosotros porque además vosotros yo creo que podemos tener la conversación que se tiene que tener ahora la conversación del momento que tiene que ser una conversación pausada tranquila relajada con el objeto de aclarar de inspirar así que yo ahora mismo inicio todo este debate bueno os presento a todos los participantes de que han venido a escucharos vamos a estar hablando un ratito entre nosotros y luego vamos a hablar entre nosotros entonces mi primera pregunta es bueno que está pasando cuál es vuestra cuál es vuestra visión cuál es vuestra lectura de lo que está ocurriendo ahora mismo quien empieza o sea empieza yo mucha presión me ha quedado claro que tengo que hablar de mercado tengo que hablar de vamos a ver Sara bienvenida bienvenida a su vez y bienvenida a facebook sí sí hola facebook hola a todos muchas gracias por venir reitero el agradecimiento por la invitación y demás yo fíjate que he estado pensando que cuál es el mensaje que puedo llevar para que la gente se lleve esa sensación de cambio de sorpresa y pensando y reflexionando muchas veces hablamos de si vamos a hacer una sociedad más colaborativa si es una sociedad colaborativa la que está surgiendo a la luz de las disrupciones tecnológicas y lo que muchas veces falta es cuál es la contraposición a la sociedad colaborativa es la sociedad individualista es decir venimos de una sociedad individualista vamos a hacer una sociedad colaborativa y nosotros con las técnicas con todo el tiempo que hemos estado viendo todos los modelos de negocio que están surgiendo a la luz de lo que se llama economía colaborativa o bajo demanda o plataformas digitales muchas veces lo que estamos viendo es una cosa muy curiosa y es que en los años 90 nos subimos todos a internet y nos convertimos en una sociedad mucho más individualista y lo que está consiguiendo estas plataformas es que nos bajemos de internet nos podemos conectar online pero ahora lo que importa es el offline estamos fuera entonces no solamente es la tecnología no solamente son las comunidades esto está cambiando la manera en la que nos íbamos convirtiendo en una sociedad más individualista más bueno pues más del yo con la tecnología ahora es el yo contigo son las personas lo que importa ¿el sector humano? sí, sí, no y por supuesto sociedad colaborativa que trasciende a la economía colaborativa no solamente porque queremos pues hacer las cosas de manera diferente de manera disruptiva queremos necesitamos una economía de la abundancia frente a la economía de la escasez que es de donde venimos pero también ha coincidido en que la sociedad cada vez pues quiere participar más una sociedad participativa ¿no? hablaban del nombre colaborativo a lo mejor no es el suyo bueno puede ser por supuesto o sea es una etiqueta nada más una sociedad participativa que quiere o colaborativa que quiere se acabó el trabajar y el consumir quiere participar de política por ejemplo no solamente cada cuatro años sino que Madrid es un ejemplo ¿no? es así en otras ciudades asumiendo ese software libre que está pues distribuyendo con otros eventamientos que sí lo quieren para que las personas puedan votar más allá de sus políticos cada cuatro años también quieren saber los políticos políticos receptivos quieren saber qué piensa la ciudadanía sobre los presupuestos en qué se invierten y demás ¿no? bueno yo creo que eso es un reflejo un trascender a esto que llevamos haciendo ya pues estos cinco años que tú decías ¿no? de consumir y producir de manera de manera diferente y en tiempo acelerado de manera exponencial ¿no? esa palabra que comentabas querer participar de todo ¿no? incluso buscar dentro de las mismas empresas los trabajadores pues organizaciones más horizontales ¿no? con mayor participación mayor empoderamiento de los trabajadores no hace falta ser emprendedor solamente está muy bien ¿no? pero también los trabajadores es el intraemprendimiento ¿no? estamos dando un paso hacia adelante como sociedad ¿no? y bueno pues dejando atrás otros modelos que también por necesidades del planeta que también es muy importante para mí dentro de este sector bueno lo pedía una forma de consumir pues más optimizando los recursos ¿no? haciendo uso de lo que ya existe sin tener que producir nuevas unidades para hacer uso ¿no? ese acceso frente a esa propiedad ¿no? que bueno creo que nos permite a todos acceder a la cosa a lo mejor antes no podíamos acceder o que simplemente pues no queremos tener ¿no? pues un coche parado el 95% del tiempo ¿para qué? si podemos coger el del vecino alquilárselo o uno que está en la calle parado para nosotros ¿no? pues un poco un poco eso ¿no? consecuencia de este terreno que llevamos recorrido y que va más cada vez va a más creo que España es un gran ejemplo Madrid para mí también lo es y tenemos que seguir tenemos que seguir en esa vía a mí me gustaría resaltar que tú has hablado de pioneros que somos todos aquí pioneros y somos disruptivos hace mucha falta a día de hoy pioneros y disruptivos porque vivimos en una sociedad no solamente España a nivel mundial vivimos en una sociedad diría a dos velocidades pero no a muchas más vivimos en una sociedad a muchas velocidades muy diferentes y aquí en Madrid somos pioneros es decir tenemos ejemplos de home sharing tenemos ejemplos de car sharing tenemos ejemplos de huertos urbanos tenemos ejemplos de colaboración tanto online como online pero también es verdad que hay otras velocidades es decir hay gente que todavía está ahí que todavía marca con el dedito y que todavía está enganchada al cable y que por ejemplo decías tú el abuelo del teléfono pues tenía un trabajo fijo es que si nos metemos en el ámbito laboral por ejemplo estamos a muchas velocidades muy diferentes y lo que sí que estamos viendo es que igual que se enfrenta con interés con ganas también se enfrenta muchas veces con miedo y eso es lo que está en nuestra responsabilidad vencer aclarar seguir haciendo cositas como estas aclarar dónde están los límites qué es lo que está pasando para crecer de manera ese crecimiento exponencial que pueda crecer todavía más rápido que pueda crecer de manera más sana y que la gente que va a una velocidad más lenta se le acompañe en ese camino también se me ha ocurrido una cosa ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no ayudamos al abuelo innovador a pensar? entonces claro el abuelo innovador puede poner un ejemplo como por ejemplo lo que acabo de decir yo pues en mi época yo tenía un trabajo fijo toda la vida ¿cómo soy? ¿cómo soy? ¿cómo soy en el siglo XXI? vamos es que a día de hoy trabajas por proyectos y además lo pienso yo yo no quiero un trabajo fijo 40 años toda la vida en un mismo sitio tú quieres trabajar por proyectos que te emocionen que te apasionen que aprendas que aprendas que aportes yo quiero aportar yo quiero co-crear ¿se puede intervenir? sí por supuesto vale dices que tú quieres trabajar por proyectos y acabas de decir que en una sociedad está a muchas velocidades yo creo que ahora mismo respecto a esa supuesta sociedad en la que vamos a querer trabajar por proyectos que nos entusiasmen hay un tanto por cierto muy 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 bajo al menos en España se lo encontramos con la producción federal que pueda llegar a plantearse incluso esa posibilidad tenemos una casa de paro extraordinaria y tenemos trabajos fijos que son una auténtica vergüenza es decir que cuando le hablas a la gente de yo quiero trabajar por proyectos por cosas que me entusiasmen yo creo que tenemos que tener y me parece que lo han abordado muy bien al decir hay muchas velocidades que tenemos que pensar en hacer de una manera sana pero cuando en ese tipo de encuentros solo se refleja la parte de que bonito va a ser cuando yo trabajo con proyectos y con cosas que me gustan a mi me entra muchísimo miedo porque hay mucha gente que no es que trabaje con cosas que les gusta es que no trabaje sencillamente porque no pueden ni que les guste ni que no les guste hay gente y hay otra cosa que me parece aún más peligrosa que es que hay gente a la que les gusta su trabajo y les están pagando con eso les están pagando porque les gusta su trabajo y si eso es así siempre yo pongo el mismo ejemplo es que Montserrat Caballero debería de haber pagado toda su vida por trabajar porque yo no me imagino un trabajo que dé más satisfacción que abrir la boca y hacer lo que hace esa señora eso es lo que está pasando ahora tú quieres yo hablo de medios de comunicación que es lo que más conozco quieres trabajar en un medio de prestigio por firmar ya trabajas no te están pagando por eso y con eso hay que tener mucho cuidado es decir creo que el trabajo para mucha gente es una satisfacción para otra gente es una necesidad y hay que entender que la gente para la que el trabajo es una necesidad tiene derecho a ser así tiene derecho a querer ir a un sitio a hacer un trabajo para el que no tiene un especial talento ni nada por el estilo y que le paguen por él y simplemente que me parece que eso es algo que no se debe olvidar y que hay que tenerlo en cuenta Pilar bueno a ver Pilar me encanta cualquier intervención vamos a hacer una cosa como esto lo podemos hacer entre amigos cada vez que intervenga una persona o que quiera o si nosotros seguimos hablando si alguien quiere intervenir le pasamos el micrófono para que y nosotros o si os venís aquí directamente y hacemos así y os contestamos no 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 es que escúchame es que escúchame lo interesante es que de repente cada una de las cuestiones que miremos es un gigante escorreto enorme tocas el tema laboral entonces claro nosotros venimos de un esquema social en el que el trabajo estaba limitado al empleo pero de repente aparece otro trabajo ahora hay gente que trabaja pero no está empleada formalmente porque está fuera del mercado de trabajo o por cuestiones pero está trabajando está produciendo y aparece una nueva figura en esta sociedad digital de la misma manera que en la sociedad industrial apareció la empresa como una novedad fue un nuevo elemento social aparece un nuevo elemento social que es el ciudadano productor precisamente y este ciudadano productor empieza a ingresar sobre la base de sus talentos y las cosas que tiene pero no encuentra en caje porque estamos en plena transición estamos en plena transición es algo muy nuevo pero claro de repente en España en un país con un paro muy grande la figura del independent worker que ya está prevista en la Unión Europea y que desde el 6 de junio del 2016 es una recomendación de la Unión Europea el parado reactivo y analógico se puede convertir en un ciudadano productor y digital que empieza a rentabilizar su casa su coche su energía y se convierte en una persona totalmente autónoma entonces este tipo de trabajo por ejemplo ha hecho que las mujeres sean 10.000 millones de dólares más empoderadas pero no tienen un encaje legal entonces de repente es un reto porque las personas que lo están haciendo son precisamente las que están expulsadas del mercado laboral pero no sabemos muy bien cómo encajarlo ¿tú cómo lo ves Sara? a ver yo lo primero que he dicho ha sido las varias velocidades eso vamos está clarísimo si es cierto que venimos de una sociedad bueno la española funcionarial trabajo para toda la vida y ahora hay nuevos modelos que también tienen derecho a tener esa previsión legal por así decirlo habla Rafa del ciudadano productor estamos hablando de ciudadanos que en muchas ocasiones tienen su trabajo o a lo mejor tienen varios trabajos a tiempo parcial por supuesto que se habla también y está encima donde está el tema de la precarización laboral ahora mismo por supuestísimo y eso es una cosa con la que hay que tener muchísimo cuidado no solamente muchas velocidades a nivel social también a nivel empresarial muchas 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 velocidades porque hablamos yo soy de ciudad yo soy de Madrid entonces muchas veces me planteo qué pasa en el medio rural vivimos a unas velocidades muy muy diferentes entonces claro las ciudades como todas las Madrid Barcelona las cosas que pasan es maravilloso cuando tú sales y te vas a un medio rural existe la colaboración una colaboración que además aquí se da mucho menos que es la colaboración cercana la humana la offline pero claro qué pasa con esas zonas rurales lo que permite la economía colaborativa y modelos realmente puramente colaborativos es precisamente traer a las zonas rurales muchísima más bueno implicación de la ciudadanía de una manera de una manera mucho más globalizada es traer lo global a lo local y cuando digo local es local incluso en pequeñas aldeas es que ahora a nivel laboral nosotros lo estamos viendo desde Seri en España estamos viendo que hay un problema hay un problema de autónomos hay un problema por ejemplo es uno de los grandes que nos encontramos Rafa decía el ciudadano productor bueno pero es que cuando pasas ese límite y realmente tú quieres ser un autónomo un trabajador quieres vivir de lo que haces es que te enfrentas con unas trabas administrativas con unas cuotas de autónomos que claro cuando te dicen no es que economía sumergida dinero en B hay un problema sistémico en España pero realmente la economía colaborativa no tiene la culpa las plataformas no tienen la culpa lo que hay que dar es cobertura al ciudadano productor al que está por debajo de esos límites al que no está profesionalizado en su actividad no es una actividad habitual de todos los días continua no es algo que rentabiliza sus bienes infrautilizados su tiempo pero cuando él quiere obviamente si tú estás en una aplicación 40 horas a la semana todas las semanas y todos los meses del año entonces no eres un ciudadano productor creo que en eso estamos todos de acuerdo y lo que hay que dar y es muy difícil muy complicado porque esto empezó cuando nosotros empezábamos yo soy abogada y estoy haciendo mi tesis en economía colaborativa también entonces empiezas y piensas bueno esto es un nuevo modelo hemos pasado de bueno pues de A a B de empresa a consumidor y son las relaciones que había empezó con una relación tridimensional ya está la plataforma el usuario que podía ser un consumidor un ciudadano productor pero también podía ser un profesional o un usuario muy esporádico y luego estaba un proveedor de servicio había tres ahora estamos en un policaedro que no sabemos cuántas caras tiene ese bicho que se está formando entonces empezamos la laboralidad podemos poner encima de la mesa si queréis la fiscalidad otro tema pero al final yo creo que en debates como estos sí es verdad que es importante sacar esas cosas pero también lo positivo es decir ese empoderamiento del ciudadano hablaba Paco de los datos en abierto de que las nuevas tecnologías también te permiten que si quieres trabajar por proyectos puedas hacerlo por supuesto habrá gente que irá más despacio pero también habrá gente que pueda encontrar su camino entonces sí uno de los retos de los mayores es encontrar bueno pues el camino para todos a todos los niveles sí yo también estoy muy de acuerdo y me parece muy acertado tu comentario y además pues muy de la asociación participativa se acabaron los contenidos frontales y no de aquí estamos para debatir y discutir me parece maravilloso lo que yo tengo claro es que aquí yo tengo más preguntas que respuestas de igual tiempo que lleve o sea aquí estamos en una sociedad que está cambiando todo y demás y que por supuesto para mí tiene que tener cabida todo o sea las personas que quieran pillar un coche con la app tienen derecho a hacerlo y las personas que quieran pararlo en la calle así por supuesto que tienen derecho a hacerlo y tienen que seguir me parece bueno la persona que quiera utilizar ese teléfono antes está dentro de su libertad aquí lo que se habla son de opciones que tienen más opciones que para mí es libertad es libertad es competencia es mejor servicio y bueno pues es un poquito que también las personas que queremos hacer las cosas de manera diferente pues tenemos esa opción no como decía Sarah no para el día a día pero sí bueno pues quiere hacer de vez en cuando pues algo pues más disruptivo y bueno pues más pues en vez de un hotel pues a veces prefieren irme a un Airbnb pero está el hotel ahí también y para otras ocasiones pues lo prefieren entonces no se trata de cambiarlo todo y de que esto es bueno esto es malo esto es otra opción como todo lo demás y como eso pues el tema de alimentación el tema de de transporte de alojamiento todos los sectores que toca la economía colaborativa que son casi todos o sea muchísimo es mucho más amplio de lo que aparece pues en buena parte de los medios de alojamiento de transporte y muchísimo más en la que la ciudadanía pues pueda poner esa en valor pues todo eso decía Sarah ¿no? su talento su tiempo su servicio sus cosas y bueno pues que otras personas puedan su energía su energía por ejemplo ¿no? el tema de la energía que es el futuro pasa por las personas y estamos hablando de que es algo que bueno mucho más sostenible también ¿no? entonces bueno pero vamos y en cuanto al tema de la laboralidad el tema del trabajo obviamente estamos en un momento en que hay muchas fricciones en ese sentido ¿no? pero también estamos en un país en el que se habla de pobreza laboral que para mí son dos palabras que jamás deberían ir juntas ¿no? entonces obviamente venimos de un problema que yo no sé si esta será la solución pero desde luego es otra opción ¿no? entonces bueno obviamente es algo más profundo que hay que solucionar de alguna manera ¿no? porque no venimos de un paraíso y nos hemos metido en el infierno ¿no? venimos de un problema que quizás la causa de que estemos a lo mejor en ese momento que haya personas que quieran trabajar por proyectos es porque bueno venimos de una situación no agradable ¿no? Yo tengo una duda con respecto a un futuro que tampoco está tan lejano y es un futuro pues donde habrá una presencia bastante grande de inteligencia artificial muchos trabajos van a ser sustituidos ya de eso ya lo sabemos pero a mí me llamó mucho la atención ver en un informe no me acuerdo donde lo vi pero me llamó mucho la atención ver que uno de los trabajos que no podía sustituir la inteligencia artificial no lo podía sustituir de ninguna de las maneras un robot era un buen ancillón del B&B y resulta que aparece el ciudadano productor que es aquella persona de confianza que está gestionando su energía porque tiene unas placas porque genera sobreproducción pues no sé qué y entonces su energía se la vende a Sara y los sobrantes deciden iluminar el instituto o la calle claro todo esto de repente este toque humano que estáis hablando vosotros es precisamente el que nos da muchísima más fuerza con respecto a la inteligencia artificial entonces no es que de repente estos esquemas vayan no es que son como los esquemas naturales son los esquemas que serían como los más inteligentes ¿sí? ¿y por qué? porque están basados en tu talento entonces tu talento al final te permite si consigues vivir de tu talento pues entonces vas a ser una persona inmensamente feliz el problema es ese que se pueda permitir a las personas vivir de su talento porque como vivamos de hacer operaciones matemáticas nos queda poco tiempo no nos dirigimos la sociedad colaborativa es una sociedad crees que es más emocional todos queremos de la reputación digital el peer-to-peer la confianza la empatía todos estos son nuevos elementos que han aparecido en la función económica antes no se hablaba nada de esto vamos a una sociedad la sociedad colaborativa es más emocional ¿qué pensáis? yo creo que sí de hecho bueno pues una cuando vamos a alguna charla y comentamos de qué es esto la economía colaborativa pues una de las explicaciones más sencillas que se da es pues lo que se hacía con círculos cercanos con amigos con familia ahora gracias a la tecnología lo hacemos con desconocidos o sea es simplemente eso hay sistemas de reputación que agregan confianza que es necesario de este sector porque lo hace con desconocido pero ahora estamos ampliando nuestro círculo de confianza nuestra zona de confort ya no se limita a nuestro círculo tradicional sino que se amplía a cualquier persona de hecho Rafa a los 5.000, 6.000, 7.000 millones de personas pillo un Airbnb en China y lo comparto con una persona allí y ya estamos ya estamos compartiendo y no lo conocía absolutamente nada más allá de los comentarios que han puesto otras personas sobre esta persona entonces bueno pues sí efectivamente el ampliar este círculo nos está haciendo conocer más a la gente el valor emocional como tú decías que me gusta mucho esa palabra de conocer desconocidos y que se conviertan en amigos por conocer compartir trayectos yo entré en este sector compartiendo un coche de Madrid a Sevilla y bueno a mí me pareció brutal hablar con la gente conocerlas y demás y ya pues bueno ver esas sinergias que se pueden crear con personas que incluso puedes no llegar a conocer nunca porque estáis tenéis perfiles diferentes estáis en liga diferente yo he viajado con policías con guardias civiles con toreros o sea con muchísima gente que tienes ese contacto cinco horas de trayecto da tiempo a mucho y bueno pues te pones a hablar con ellos y se entiende mucho a la gente se entienden muchísimas cosas y eso al final pues se ha dicho al principio vengo con apertura de mente creo que ha sido tú eso para mí te abre la mente esa apertura de ese círculo de confianza a todo el mundo abre la mente y yo creo que es algo muy necesario que bueno ya no solamente es nuestro círculo cercano si en esa misma línea que en Brasil incluso va mucho más allá porque por ejemplo en mi caso estoy ahora trabajando en un proyecto de un capítulo de un libro donde me dijo una persona un investigador de Puerto Rico me lo conocía yo al mirar de mí que había leído mis artículos me comentó el proyecto me gustó levanté el capítulo y el libro va a salir dentro de poco y yo no lo conozco o sea que no necesariamente tiene ese contacto exacto exacto es en una sociedad de la conexión también nos están conectando con personas yo una vez necesitaba un logo me metí en un banco de tiempo y un chico de México me hizo un logo a cambio de dos horas que le di que con esas dos horas había ganado yo asesorando a otros chavales que querían emprender bueno pues este tipo de sinergias que se crean con personas de muchísimos sitios diferentes y que antes no pasaba antes era pues con tu vecino con la vecina o pasaba esta persona te recomienda esta persona pues ahora esta persona que no conoces te recomienda esta persona también simplemente cambio pues eso damos un salto en cuanto a los círculos y eso pues nos permite la tecnología que no es un fin en sí mismo es el medio que nos permite hacer todo esto hombre yo ahora mismo es cierto que puedo confiar mejor en las personas porque tengo información sobre ellas es tan sencillo como eso a lo mejor simplemente con tener un vistazo de su facebook o de su twitter yo ya sé si por intuición claro es que de repente aparecen nuevos elementos pero yo mismo yo mismo yo ya sé leer hemos tenido que aprender a leer y hemos tenido que volver a escribir ya no leemos solamente texto y ya no solamente escribimos texto entonces ahora claro ahora comunicamos de otra manera diferente pero tanta información en mi cabeza me genera un la intuición la intuición me dice que es de confianza o por lo menos podría ser de confianza en el momento que no lo es ¿qué hacemos? fuera pero así fuera pero vamos en mil dos segundos persona claro nueva amistad en facebook y aparece ahí no sé quién y tú pero vamos es que muchas veces no le das ni el botón de spam mira ni spam ni nada fuera y fue la única suene que tiene y ya te hace una idea también una pregunta por favor colaboración uno a uno está muy bien estamos de acuerdo reo que es muy productivo ¿qué hacer cuando se utiliza de forma masiva? que es una de las quejas que hay en Barcelona que se necesita comprar o gestionar varios pisos para el turismo o con las plataformas que ponen en contacto a propietarios de vehículos para que compartan que es una colaboración pero hay alguien que se está lucrando desde luego un montón de gente trabajando es trabajo sumergido son empleados en el abierto ¿cómo te llamas? Norma 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 mira me encanta que hayas hecho esa pregunta lo digo completamente en serio porque es una de las preguntas del día de hoy ¿qué está pasando? realmente porque claro nosotros estamos hablando a nivel descriptivo de una economía donde parece que todo el mundo confía pero sin embargo está generando muchos conflictos parece ser entonces claro incluso las personas se están generando más que pareces que se puedan resolver no, no seguramente pero los conflictos están bueno para nosotros es un enorme conflicto que tu bebé genere conflictos ¿es un? para nosotros es un enorme conflicto que tu propio bebé genere conflictos entonces intentas comprender qué es lo que está pasando y tú dices pero vamos a ver si nada de esto estaba previsto pero ¿por qué es cierto? Norma vamos a ver ¿cómo es posible que la mayor parte de personas en el VIEB sean empresas? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que de repente muchas de estas empresas que están domiciliadas en Luxemburgo o en no sé dónde tienen 167 pisos? ¿cómo es posible? es claro nosotros mismos decimos espera un momento pero ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? porque claro cuando nosotros digamos que empezamos en todo esto era la parte como más romántica digamos era el origen era como más auténtica no había regulación era era lo que tú y yo acordábamos sobre la base de las normas de la comunidad y no necesitábamos que viniese nadie a decirnos cómo teníamos que hacer las cosas era así pero se reguló y se reguló ¿para qué? para las empresas porque tú tenías si tú antes oye de verdad esto hay una trazabilidad del 100% Hacienda sabe todo lo que tú cobras y Hacienda sabía lo que ibas a pagar por el IRPF pero Hacienda te obliga ahora mismo al nuevo decreto te obliga a ser una empresa Norma y tú no lo eres ¿para adquirir en el bienvenido ahora te obliga a ser operativamente como autónomo? si tiene licencia al piso sí lo que está un poco ahora en el aire es sharing el decreto por ejemplo una de las novedades que introduce es que tú no puedes estar empadronado en tu casa entonces ¿qué estoy alquilando? si lo que quiero es que ellos entren en mi mundo conozcan mis cosas no el decreto te lo prohíbe y además el decreto te pone una norma de 1944 cuya primer primer artículo te dice que se valorará el sexo de los habitantes de la casa para que consigas registrar tu vivienda tu Hermia en Madrid ¿cómo? pero no entiendo es la norma de habitabilidad sí de repente te meten en una especie de círculo imposible administrativo porque te obligan a ser una empresa pero más configurado como empresa y entonces de repente mientras que tú intentas ser lo más legal posible ahí es cuando entran todas las empresas de verdad compran edificios enteros porque esto no está cubriendo lo veis aquí caballero de gracia 14 hace 6 meses había 42 vecinos serán pisos turísticos pero lo ha comprado una empresa todos los edificios están siendo comprados ¿por qué? porque yo quiero haceros una pregunta ahora de repente tenemos nuevos turistas que vienen a España porque es un sitio fijo si no hubiese vamos a imaginar que no existe la economía colaborativa no existe no hemos desarrollado nada de esto yo entiendo que estos turistas se alojarían se querrían alojar en hoteles en pensiones en albergues pero como no hay tendrían que comprar los pisos para transformarlos en hoteles de la misma medida que hay pisos tendrían que todo el centro de Madrid tendría que ser un hotel si no hubiese la economía colaborativa bueno hay ejemplos de ildas que se han vuelto hoteles ildas turísticas Ibiza por ejemplo es un sitio donde la economía colaborativa está prohibida y sin embargo es un sitio donde se ha producido una explosión en el alquiler y no se puede en Ibiza hay empresas alemanas que están operando como Airbnb con sede en Alemania mientras que un ciudadano de Ibiza pues no podría entonces es cierto que está ocurriendo pero está ocurriendo también porque existe el clima que algo tendrá que decir y a lo mejor no son los 14 vecinos de Caballo de Gracia los que han generado estos conflictos en el mercado a lo mejor es que son muchísimos temas nosotros mismos estamos intentando entenderlo y a mí me duele cuando por ejemplo pues a mí me dolia cuando se hablaba de competencia desleal bueno pues hubo que ir a juicio para que el juez determinase tras cientos de miles de euros que es una tontería gastarlo en abogados que el juez dijese que no que no es competencia desleal que la convención nacional de mercados que no que no es competencia desleal todos estos mantras están haciendo mucho más daño a lo que es a la sociedad porque hay muchos anfitriones que desean ser legales y no pueden porque se les está atacando permanentemente entonces ¿cómo es el ciudadano productor? ¿cómo lo ves? ¿tú crees que es una persona que realmente yo puedo contar las batallas que nosotros tenemos con Airbnb o sea en Sherry en España está Airbnb está HomeAway está Rentalia entonces nosotros tenemos batallas abiertas con prácticamente todas las comunidades autónomas entre ellas ahora mismo abiertas está Valencia está Baleares y está Barcelona o sea Cataluña entonces el problema que nosotros hemos localizado es el ciudadano productor el que quiere con su casa alquilarla de manera esporádica o compartiendo su propia casa está en un vacío absoluto en muchísima normativa ni se recoge ni se le menciona ni está ni se le espera entonces claro estos ciudadanos productores los que con su casa esto donde yo quiero estar empadronado es mi casa es donde vivo pero yo a lo mejor me voy dos semanas te la dejo a ti o no o yo vivo en mi casa pero te dejo una habitación pero es un turista no es un estudiante no está en la mayoría de las regulaciones no está se está pensando como decía Rafa en la empresa entonces cuando entramos en la empresa pues Airbnb o Huawei no tiene problema en que haya empresas en la plataforma no sería lo ideal probablemente no pero si son legales pues no hay nada que decir nos encontramos con el problema de que las comunidades autónomas cada una está regulando el tema de las licencias de manera totalmente diferente muchas no lo tienen aprobado otras lo tienen en proceso de aprobación y otras lo tienen ya aprobado cada normativa es diferente lo que está ocurriendo por ejemplo en Cataluña en Barcelona más concretamente es se le está imponiendo a la plataforma que controle previamente si esos pisos son legales o no cuando no tienen claro cuando los pisos son legales o no porque no se puede conceder licencia y porque Cataluña por ejemplo no se ha pronunciado respecto al home sharing no ha dicho esto es legal si es tu casa y vives ahí no hay ningún problema no se ha pronunciado entonces claro es verdad que hay otro sector que lo está utilizando y lo está vendiendo muy bien por supuesto el sector totalmente contrario eso está claro pero lo que hay es una inseguridad jurídica tremenda porque hay mucha gente mucho ciudadano productor que es que no sabe qué hacer porque no está en ningún sitio y cuando hay alguna decisión que dice sí bueno en tu caso no es que esto como es tu habitación es una habitación no hay otras que sí hay otras que están diciendo por ejemplo Baleares que ni siquiera una habitación de tu propia casa entonces ahora mismo estamos en un escenario muy esquizofrénico esa es nuestra nuestra batalla ahora mismo de muchas comunidades autónomas mucha normativa y mucha casuística gente que alquila su habitación una habitación de su casa muy de vez en cuando gente que alquila su casa entera muy de vez en cuando porque se va de vacaciones por lo que sea gente que quiere montar un negocio sacarse una licencia y no puede porque no conceden licencias o porque tienes que constituirte como empresa y cumplir un montón de requisitos y no puedes y luego un montón de pisos sin licencia que no se sabe si tienen que tener licencia o no tienen que tener licencia o que no las conceden directamente entonces ahí está eso es un problema de derechos romanos no es un problema en la dos a la cual no les pasa pero tal cual eso sí pero vamos sí porque por ejemplo conocéis Wallapop sí imaginaos que ahora una normativa autonómica obligase a Wallapop a que cada persona que vende una cosa tenga no también porque tengo otro no imaginaos que cada persona que pone una cosa en venta tiene que tener un certificado previo de que esa cosa es real y además tiene que tener una gestoría que le gestiona el alta en autónomos porque no sé qué porque claro si vemos las cifras de Airbnb por ejemplo de Homeaway la mayoría de parte de los anfitriones ganaban creo que eran 240 euros al mes pero claro si luego tenían que pagar autónomos tenían que pagar una gestoría tenían que no sé qué pues entonces directamente ya le salía imposible antes sí que podían exactamente igual bajo IRPF pero ahora de repente no, 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 no es totalmente imposible entonces vosotros imaginaros el follón de decir de una manera tan alegre ah, pues que se justifiquen no, eso es pensar de una manera innovadora no puedes pensar de esa manera cuando tienes una mentalidad disruptiva porque volvemos a lo mismo antes de una manera innovadora tú decías que se certifiquen tus hoteles y tus hoteles eran 15 hoteles ahora es que se certifiquen cada uno de tus 5.000 millones de potenciales personas que están en la plataforma ya pero entonces ¿con qué? bajo la ley local no, es que ya no es local es que ya es global ya entonces es que el bien vino tiene las casas es decir no podemos pensar de la misma manera sobre todo sí, perdón bueno, sobre todo por añadir una cosa es por añadir una cosa lo que ha dicho solamente que por supuesto que estamos en un o sea hay escenaridades positivas que hemos hablado de ellas ¿no? de algunos efectos positivos pero también hay algunos efectos negativos o escenaridades a mejorar ¿no? estamos en el minuto uno de este sector o sea estamos en una etapa súper temprana que tiene que seguir creciendo se tiene que seguir desarrollando y esas fricciones pues hay que ir corrigiéndolas ¿no? con diálogo con debate y saber de qué estamos hablando de entendimiento ¿no? que eso es una de las de las partes importantes y que falta para mí falta mucho entender de qué estamos hablando ¿no? para ver bueno esa problemática de personas versus empresas que quieren compartir sus casas ¿no? unas excluidas y las otras incluidas pero son las que dan más problemas ahí obviamente falla un poco de entendimiento y dejo por otra parte centrar estas problemáticas generalizarlas al resto de zonas que a lo mejor no tienen ese problema lo veo peligroso ¿no? hablamos de Barcelona de Madrid que efectivamente ha sido un problema a lo mejor de gentrificación pero que ni mucho menos es causado solamente por estas plataformas eso habría que verlo España es un país de especulación de burbujas pero también hay que pensar en otras zonas que no tienen infraestructuras yo la semana que viene voy a un pueblo de Jaén que la mujer era una concejala de turismo se me acercó a un evento en Sevilla me dijo que ellos no tenían turismo en su pueblo que no tenían infraestructuras y que así podía tenerlas y dije por supuesto que sí ¿tienes casas? ¿tienes alojamiento? ¿tienes casas también? ¿tienes...? la gente puede si no tienes restaurantes la gente puede cocinar para ti y puede compartir una cena con personas del pueblo hay personas que pueden utilizando pues Street for Real dar a las personas un tour por el pueblo enseñar las cosas más interesantes hay zonas que no tienen y son mayoría estamos hablando de muchísimas localidades que no tienen que hacer esa inversión en hoteles y demás y pueden tener turismo que genera muchísima riqueza pensemos también en ello a la hora de regular y a la hora de contemplar esas problemáticas existen por supuesto que hay que corregir pero no es todo no es todo de hecho creo que es más minoría que mayoría ¿no? todo mismo está concentrado Mallorca, Cataluña, Madrid, el sur y Canarias pensemos en las otras zonas que no tienen esa problemática tienen la opuesta que esto puede ser una solución yo soy usuario del 20 pero no de los coches compartidos porque me suena a flota de segundo empleado pero los coches ¿a qué te refieres? a la cara o a Uber o a o a o a o a o a o a hay muchos hay muchos estos Uber es que son los coches compartidos claro aquí están utilizando y es importante y no es es una economía on demand es lo que hablamos de saber de qué estamos hablando y llamar a cada cosa por su nombre para no mezclar porque pasan esos conflictos a mí me gustaría simplemente hacer una una puntualización porque hay los grandes son cuatro modelos que hay ahora mismo que están los el carpooling que es uno un bla bla car para trayectos largos interurbanos donde tú compartes un vehículo con un conductor que es particular y que ya tenía previsto ese viaje y que te llevan el coche tenemos los vehículos con conductor que ahora mismo aquí están Uber y Cabify que en España por la ley que tenemos ahora mismo funcionan con licencias parecidas a las del taxi pero no son las mismas pero es licencia tenemos el modelo del alquiler de coche entre particulares esos sí son particulares su propio coche se lo alquila otro particular y tenemos los ejemplos del car sharing que estos sí son flotas de vehículos de empresas que lo ponen a disposición de los usuarios que es Car2Go e IMOV aquí en o BlueMove esas son empresas que prestan el servicio exacto eso es eso es ahí no hay no hay contacto entre los usuarios Uber por ejemplo ahora mismo está funcionando casi por cómo está configurado el sistema para tú poder tener una licencia estas licencias se llaman licencias VTC de vehículos de conductor ahora mismo la ley te exige que tengas un mínimo de siete licencias estas licencias ya cuestan un dinero en el mercado están ahora mismo en los 50.000 euros si no me equivoco más el coche o sea la licencia va con el coche entonces tienes que pagar la licencia que cuesta unos 50.000 euros ahora mismo más un coche y los coches son de alta gama también es un gran desembolso entonces lo que han convertido lo que han conseguido es que tú no puedes operar esas licencias si no tienes una flota mínima de siete coches entonces esos conductores de Uber son empleados de otras empresas que son las flotas ahora mismo tal y como funciona en España es verdad que en otros países son particulares porque se permite y ahí pero por ejemplo en otros países pues ha permitido que gracias a que sea a través de una app había problemas con el taxi por inseguridad pues con la app por ejemplo tenían la reputación entonces ha funcionado muy bien exacto ha funcionado muy bien porque gracias a la tecnología sabías con quien te montaba y te montaba de manera más segura me insisto en lo que he dicho a lo mejor en España obviamente en España no tenemos esa problemática pero en otras zonas pues ha resuelto un problema que existía y del entorno rural hablabas tú el otro día leí hace poco que en un pueblo canadiense que no tenían la infraestructura no se lo podían permitir están utilizando Uber como transporte lo están subvencionando parte todos los usuarios pagan solamente una parte de la fe de Uber y Uber hace el servicio de autobús y metro de transporte público entonces claro muchas veces pensamos en las problemáticas de una gran ciudad las fricciones pero también hay que ver lo que soluciona y hay veces que esas fricciones bueno pues hay que regular en un sentido o no regular pero sobre todo yo me quedo con una cosa que has dicho la escucha hay que escuchar hay que entender por eso es decir bueno coche compartido pues ya sea o de pronto hay cuatro modelos diferentes y funcionan de manera muy diferente sí exacto y después hablando de esta idea expositiva la Black Car ha estado en los tribunales solamente en España tenemos el dudoso honor de ser el único país que lo ha llevado a los tribunales y la Black Car por ejemplo permite la conexión entre localidades que no están conectadas por el transporte público o privado que le digan a las personas de esos pueblos de esas localidades si es positivo o negativo si lo hubiesen prohibido pues tendrían o sea esas localidades habrían quedado desconectadas entonces bueno pues también hay que ver esa parte es una segunda por otro lado así que de verdad estoy sorprendido porque de todas las cosas que están hablando de las limitaciones de las inscripciones etc servicios como Uber como el Binti etc la energía no estaba y eso que yo no vengo mucho por internet pero por un lado pienso que no se han dado como una difusión de aquellos que se han beneficiado han utilizado Uber y que estén protestando y que no lo que estén protestando por eso que están hablando quizás sí o sea que eso es mi sector de la investigación y lo otro es que yo entiendo que por parte de la Unión Europea hay un lineamiento donde más bien incentivan que se protejan estos nuevos modelos de negocio colaborativo o sea aquí estamos como estamos yendo de espaldas a lo que nos están diciendo de la propiedad europea que es el mundo más que se proteja que no se prohíba que se diagoga esas fricciones que se eliminen porque hay otro tema que a mí me y es el tema fiscal porque ciertamente también es meramente colaborativo el tema de cómo se cobran los impuestos imagínate que toda la economía es colaborativa pues mira un poquito de impuestos bueno yo voy a decir algo que no debería decir que no es políticamente por eso mira es artista de manga y de cómics y cosas de esas y ella trabaja en la casa y le mandan y pagar por cierto ya pago y quieren y esto es lo que hacen en el sistema tiene su stand y ahí la conocen y qué ahora ella le mandan trabajos desde Ucrania desde Rusia en el stand mandan los hace los manda le pagan por Paypal lo que me está diciendo es que no tiene nada que ver con la economía colaborativa el que no paga impuestos pero eso ha pasado siempre claro porque decían los pisos vacacionales antes cómo fiscalizabas tú o sea cómo grababas un piso cuando lo alquilabas y le dabas el dinero en un sobre porque ahora en Airbnb hay trazabilidad bueno pero tú te estás hablando de eso y yo decía bueno eso es lo que hace fomentar otra vez en la economía informal y entonces no sé inventaremos ya va ya va digo lo que están diciendo con Uber de pedir licencias de 50.000 euros y tal pero eso no lo que pudo ahora pues habrá que hacer grupos en Whatsapp entre amigos no sé mi historia ya no será Uber sino una cosa de colaboración no no pero sobre todo una cosa muy importante eso de los 50.000 euros no lo pide Uber yo sé que no lo tiene la comunidad aquí claro o sea Uber es absolutamente una locura pero por ejemplo ahora mismo está el tema que decía Paco la trazabilidad no me voy a o sea lo que quería añadir a la trazabilidad ya no es solamente la trazabilidad es que el que no lo quiere declarar es porque no quiere declarar porque en el propio sistema de Hacienda cuando tú vas a hacer la declaración de la renta yo estoy haciendo una plataforma que puede que te salga un mensaje en el que te dice Paco hemos detectado que tienes anuncios en plataformas de alquiler turístico lo tienes que declarar en tal casilla sí sí claro debo decir que además las clases de eso es una cadena y ahí si me pagan que yo doy claro bien por ella pero internet no bueno esto esto yo creo que vamos a dar por acabado me gustaría me gustaría simplemente dar tres pinceladas de tres conclusiones yo tenía un comentario respecto a por ejemplo yo no sé creo que sube yo soy usuario tengo amigos que son usuarios pero últimamente se están quejando que hay una tarifa mínima cosa que en el taxi no hay entonces yo no sé si la bajada de barbara pero no son 6 euros en Uber son 6 euros mínimo si voy de aquí a la esquina tengo que pagar 15 euros entonces en el taxi son todos me parece sí entonces no sé si esto es legal o qué es libre libre mercado libre mercado claro es una de las dos eso es cabify creo sí pero vamos a mí la gente se está pasando tú has dado con la solución bueno pero claro de ahí la oferta la oferta es bueno pues me gustaría concluir así como muy brevemente ¿querías comentar algo? no me estaba cuidando pero me da que bueno pues entiendes no pero vamos a contar porque ya yo quería recatar algo que habías hablado desde el año de la vida y y que para mí la economía la sociedad colaborativa es un hecho que obviamente irá y la individualidad por ejemplo la sociedad individualista está basada en el fondo en la ignorancia y ahí los miedos el ego ¿no? esa sensación de separación que tenemos unos de otros para poder funcionar y obviamente pues la competencia eso son consecuencias de esa ignorancia y la sociedad colaborativa pues está basada en el conocimiento sobre todo ir conociéndonos como seres humanos y en el fondo como somos porque a veces pensamos como que la base del ser humano es una base individualista aquí y allá pero realmente desde el punto de vista de la ciencia se está demostrando pues que el ser humano tiene una esencia de tu vista que es el nivel más alto de la empatía por lo tanto el ir conociendo y desarrollando proyectos nuestro talento basándose en ese conocimiento y en cómo funcionamos realmente incluso como tecnología como cuerpo biológico pues claro pues ahí va a haber un salto increíblemente exponencial entonces es un tema de reeducación de desarrollo personal y muy lógico o sea yo creo que el tema de la emoción obviamente está pero cada vez vamos a ser una sociedad mucho más lógica es decir reconociendo las emociones y aplicando el sentido común para elaborarlas antes de estar siendo reactivos porque nos lleva a eso entonces bueno rescatar eso que has dicho de la individualidad y una palabra que mencioné antes al principio que me parece importantísimo que es la reflexión o sea estar en ese estado de reflexión así que se construyan nuevas avenidas pues neuronales y sociales bueno pues ya ya hemos pues muchísimas gracias por la manera yo rescataría ya para terminar que de parte de mi tema yo olvido que todo lo que habéis dicho y sobre todo también como decía al principio el excepcionero conlleva sobre todo un cambio de mentalidad yo creo que esa es la clave hay que cambiar la mentalidad pese a los problemas que nos podamos encontrar y recuperar lo que significa la palabra humanos es unir las manos es unir poderes y eso va a hacer que cada vez seamos más poderosos que ha sido otra palabra empoderados empoderados vamos a ser ciudadanos empoderados y como vamos a vivir mucho tiempo cuando tengamos 200 años y me empoderados yo te empoderado ¿alguien más? porque estamos siendo muy yo quiero decir me encanta que estemos reflexionando en vez de tomar el vino yo solamente quiero decir que lo traigan bacano solamente quiero decir una cosa y es que voy a aprovechar para hablar un poco de sharing madrid estamos preparándose ahora un evento el 13 y 14 de junio conjunto con A Digital Sharing España que queremos que sea un macroevento al que esperamos veros por ahí en el que queremos seguir debatiendo seguir hablando sobre estos temas va a ser los teatros Luchana y queremos traer a todos los protagonistas que empiezan por las personas que somos los que hacemos las plataformas las plataformas las empresas tradicionales administraciones públicas y entre todo con una visión crítica constructiva seguir avanzando os esperamos por ahí sharingmadrid.org tenéis toda la información ponetes ya confirmados y demás que nada que allí nos veremos espero sharingmadrid es un evento muy importante que pone a Madrid a la altura de San Francisco se genera de repente una cumbre tecnológica Madrid empieza a albergar cumbres mundiales entonces sharingmadrid es el principio de algo que puede ser muy grande y que desde luego estéis muy invitados por supuesto estas cosas que has comentado hablaba algunos nombres de páginas web impresos como los que hemos asistido a esta charla yo por lo menos me lo estré me tendrá mi dato ¿recibiéramos algún correo o algún algo? vamos a escribir vamos a escribir un artículo cada uno sí no, no lo que está previsto es que cada uno de nosotros vamos a escribir un artículo sobre la reflexión que hemos tenido con vosotros yo sobre todo activo por las páginas con todos sí, sí con penales sí, sí, sí ahí lo meteremos en el artículo para que pueda lo pondré un artículo público tiene una parte de la emoción es decir de algo innovador que está ocurriendo que tiene que ver con otra forma de construir la sociedad con una forma de construir la sociedad en la que entiendes que compartir te beneficia incluso emocionalmente y nos hemos encontrado con que tenemos un avance tecnológico que nos permite hacerlo con una actividad tremenda ¿qué ocurre? que en el momento que tú pones una herramienta tecnológica a disposición de todo el mundo es de todo el mundo y entonces están los que la usan con la primera intención con la que se creó y los que le ven otra serie de ventajas o de funcionamiento y entonces empiezan a surgir otra serie de uso porque la sociedad tiene mucha gente distinta gente que vive en su casa y quiere poner a disposición una habitación y gente que sabe que Luceburgo es un país que está muy bien para hacerse congas y por eso surgen los problemas y luego está el otro frente que es el del aparato del Estado que tiene su razón de ser la ley la fiscalidad y todo eso que debería ir gestionando todo ese movimiento y que creo que hay donde nos encontramos con un risco que nos está costando por falta de entendimiento ellos están todavía con el teléfono este y ahí entonces se produce que casi se entiende a Marvino no pero tenemos que cerrar yo me gustaría cerrar con un dato que a lo mejor os va a sorprender esto salió publicado en octubre del 2016 por McKinsey es una de las consultoras más importantes del mundo y de repente aparece España como el país donde más mayor porcentaje de ciudadanos viven de la economía colaborativa y en el país que el doble de la media lo hace por necesidad y se califica como un movimiento inteligente de gente que utiliza la información para sortear la crisis sin necesidad de meternos en cuestiones normativas y tal entonces quedaros con este dato somos campeones mundiales de economía colaborativa en Madrid se generan muchísimos proyectos me gustaría agradecer a Sara y a Paco ha sido un auténtico placer muchísimas gracias me gustaría cerrar explicándoos que la semana que viene vamos a tener una sesión que la va a moderar Nuria Hernández de Jota Host donde va a hablar de El Viajero 3.0 os va a sorprender muchísimo porque El Viajero 3.0 que lo llamamos así en neutro realmente tendríamos que estar hablando de La Viajera 3.0 porque de repente aparecen un 55% de miembros de la comunidad del B&B por ejemplo que es una mujer y tiene una edad media de 48 años entonces esta mujer ha generado ha sido la gran catalizadora del cambio porque ahora exige confianza ahora exige la intuición ahora exige comunicación ahora exige entonces este nuevo perfil de mujer empoderada y repito la mujer gracias a El Bienví ha sido empoderada en 10.000 millones de dólares sobre la base de sus talentos entonces todo esto lo veremos la semana que viene hoy damos por finalizado esta reflexión muchísimas gracias a todos por venir muchas gracias 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 gracias